Ejército Nacional y Policía Nacional captura a alias Rambo, integrante del ELN en Arauca. La captura se dio por orden judicial emanado por el juzgado segundo promiscuo del municipio de Isaravena. Se llevó a cabo en la vereda Mata Oscura del municipio de Arauquita tras un arduo trabajo de ocho meses de investigación y amplio despliegue de tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Alias Rambo tiene 35 años de edad y 15 de ellos al interior del Grupo Armado Organizado, quien se encargaba del cobro de extorsiones para fortalecer las finanzas del grupo delincuencial. También ejercería actividades delincuenciales en las zonas urbanas de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, especialmente el mal llamado Plan Pistola y Sicariato, así como la implementación de acciones terroristas con artefactos explosivos en contra de la población civil y la fuerza pública. Asimismo, se conoce que alias Rambo tenía una de las franquicias más grandes de contrabando en hidrocarburos y semovientes en el municipio de Arauquita y que era comercializado posteriormente en todo el departamento de Arauca, además de tener gran influencia para ordenar acciones terroristas en los departamentos de Boyacá y Casanare. El capturado tenía circular azul de Interpol por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando y corrupción.